Asesino de Infinity Elimina el equipo enemigo Tomaste mi derato Perdiste mi derato Muerte doble Tomaste mi derato Muerte doble Muerte doble Matanza ¡Gracias! 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 Tomaste liderato Perdiste liderato Muerte doble Tomaste liderato 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 ¡Feliz deviderato! ¡Muerte doble! ¡Con más deviderato! ¡Quedan cinco minutos! ¡Tenidíazos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sumicidio! ¡Muerte de Victoria! ¡De juego, Victoria! ¡Ya!